¡Hola amigas y amigos! Bienvenidos a El Conde Blue. Yo soy Blue. Estamos con una partidita más de Teamfight Tactics y estamos ya comenzando luego, luego, como ven. Y vamos a ver qué personaje podemos elegir en la primera ronda. ¿Qué podría ser? ¿Qué me podría ver? ¿Me gustan? Me gustan estos. Me gustan estos. Ya saben ustedes que me gustan mucho los cambiaformas. Así que vamos a ver qué atrás se nos da esta partidita. Hemos tenido varias. Esta es la... Creo que va a ser la tercera que subo. Creo que sí. Bueno, lo primero que he hecho ha sido, pues no la han visto, rápido poner el mutear a todos porque la verdad no me gusta estar viendo ahí. Hay medio toxicidad en el ambiente. No tan grave como en otros juegos, pero de momento no me gusta estar viendo esto. Miren, aquí está. Nuestro cambiaformas preferido, de momento, que es esta señorita que se convierte en arañitas cuando tiene el mana completo. Ahí está. Y bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer esta partida. Voy a dar, si puedo, algunos tips o algo mientras estamos jugando. Pero, pues la intención, como siempre saben ustedes, es quedar en el top 3. No está mal si quedamos en el top 4, pero queremos quedar en el top 3. Y eso, por supuesto, el objetivo final siempre es ganar la partida. Bien, ahora hemos elegido a Tristana. Está bien, está buena. Está buena para tener un poco de distancia. Mientras tenemos cuerpo a cuerpo. Este tiene más 200 de vida y le vamos a dar a esta. Este que tiene 15% más de rapidez de movimiento. Por lo que estoy viendo, una de las buenas cosas que hay que hacer es tener a una especie de, bueno, yo diría que una especie como de comandante o estandarte en el equipo o en el ejército que estemos formando. Es decir, darle a alguien que vayamos formando, darle todo a las habilidades que podamos y que sea nuestro baluarte el que va por delante. Mira, tiene 20 de ataque. Y ahora a ver quién podemos, quién nos sale. Otra Tristana. Muy bien, perfecto. Ahí está. Y podríamos agarrar aquí también. Ah, perdón. Pues está otra, obvio. Es que son cambiaformas. O Garen. No sé, no sé, no sé, no sé. Yo creo que es este. Vamos a elegir este. Bueno, pues el juego está pegando muchísimo. Bueno, aparte de que está teniendo muchísimo éxito, pues está siendo muy divertido. Hay partidas en las que a veces piensas que vas a ganar muy fácil y te pegan una paliza, pero que no sabes ni de dónde te vienen. Y luego otras al revés. O sea, vas perdiendo bien feo y de repente te empiezas a poder hacer dorados, que es el objetivo del juego. Y empiezas a remontar. Bueno, les explico. El objetivo del juego es obviamente llegar al primer puesto. Conservar tu vida. Como ven, en la parte derecha aparecemos todos los que estamos jugando. Y todos tenemos 100. Y ahora cuando vamos a empezar a luchar, cuando nos enfrentemos entre nosotros, nos vamos quien gana. Y pierde, ¿no? Pues el que pierde le van restando vida. Mira, aquí tenemos que ir comprando estos héroes que aparecen. Como ven, solo podemos tener 3 héroes a la vez porque tenemos de nivel 3. Y las monedas, pues bueno, nos van dando monedas cada ronda y vamos comprando, ¿no? A ver. El objetivo es, si tenemos 3 héroes iguales, 3 héroes del mismo tipo, inmediatamente nuestro héroe se convierte en héroe de plata. Primero somos bronce y después somos plata. Y si tenemos 3 héroes de plata, es decir, lo que vendría a ser 9 héroes iguales, se convierte en héroe de oro. Y el objetivo es tener todos los héroes dorados que podamos. Contra más héroes dorados tengamos mejor, porque pues obviamente ese es el objetivo. Bueno, el objetivo es ganar. Mira, mira, perfecto. Estamos teniendo suerte con Tristana. Miren, ya se dieron cuenta. En el campo de batalla tengo 2 de plata. Y tengo 1 de bronce en el banquillo, en la banca. Si me salen 2 más de Tristana, ya podríamos tener un dorado. Y la verdad que se está yendo bastante bien porque no suele ser tan fácil tener tantos así desde el principio. Bueno, aquí el objetivo es no gastar monedas a lo loco. Tener una especie como de estrategia. Pero la estrategia la tienes que ir haciendo tú por tu cuenta. O sea, no por tu cuenta, perdón. Más bien... A ver si podemos... Esta es la... Sí. Sí, no. Está fácil porque nosotros tenemos 2 de plata. Y él tenía todo... Todo bronce. O sea, no, no, no. No tuvo buenas cartas. Muy bien, ven. Ahora mismo acabamos de vencerle y a él le quitan vida. Nosotros vamos ahora mismo... Todavía tenemos 100, entonces permanecemos en primero. Y bueno, pues vamos a... A continuar. Va bien, va bien. Si nos salen 2 Tristanas más, perfecto. A ver si... Mira, oh. Una más. Súper cool. A ver. Eso es. Y nos falta una más para tener dorado. Ya. Va a estar muy bueno si podemos hacer eso. Me gusta mucho este Lucian. Ya podemos poner otro héroe. Vamos a poner a este. Lucian también me gusta mucho. Como Lucian es... Cuando logras tener varios... Un dorado o a lo mejor varios de plata de Lucian. Y los potencias un poco están muy, muy... Para mi gusto no iba a decir que OP, pero están bastante fuertes. Quizá porque me gusta el estilo de juego, ¿no? También puedo yo pensar que es eso. Bien. Miren, este ya ha empezado por eso interesante. Ya tienen 2 dorados. Perdón, 2 de plata. Y 2 de bronce. Pero, fíjense. Nuestra Tristana está metiendo mucho. Ah, nos mataron a nuestra... Nuestras arañitas antes de que le diera tiempo. Uh, aquí igual perdemos. Vamos a ver, vamos a ver. Si matamos al de plata... Es posible que pudiéramos ganar. A ver. No, vamos a perder. Ah, nos ganó. Bueno, bien hecho, bien hecho. Está bien. Teníamos 2 de distancia y una vez que nos matan a los que tenemos de cuerpo a cuerpo, pues es obvio. Bueno, segunda ronda de piqueo, de agarrar. Empiezan los que menor vida tienen y terminan los que más vida tienen. Entonces nosotros nos vamos a ir en el penúltimo lugar porque estamos en el segundo lugar. Y pues aquí a ver cuál podríamos elegir. Pues no hay nadie así que yo diga, guau, está súper interesante. No. Pero... A veces también lo que es... Si ya han visto ustedes más o menos cómo están los enemigos, a veces es quitarle al que le pueda servir también. Vamos a elegir a este. Y si de todas maneras si no nos sirve, no es lo que ponemos, pues... Lo podemos vender. Recuerden que pueden vender las figuras que no utilicen. Y así les dan monedas para poder tener otras. Pero está bien este. Vamos a utilizar. Oh, miren. Ya está. Ya lo hicimos. ¿Ya viste? Pum. Dorado. Esto nos va a dar una ventaja. Enorme. Si logramos proteger a esta... A Tristana. Que es lo que... Y voy a poner a este para ver si puedo hacer una especie de protección. Si logramos protegerle a lo suficiente... No, es que no sé. Es que también lucen. Ah, no sé. Es que lucen me gusta mucho. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Lo dicho, si logramos proteger bastante a nuestro dorado, podríamos ganar esta partida. A ver ahora los siguientes que van a acompañar a este... Miren, miren el dorado. ¿Cómo mete? No, 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 no. Y encima como está atrás y ellos no tienen ninjas, así que me puedan ir hacia atrás... Uf, esto me va a durar nada. Ya está. Adiós, adiós, adiós. Bueno, ese está bueno, aguantó mucho. No se crean que fue tan facilito este. Ese personaje estaba bastante potenciado. Bueno, vamos bien, vamos bien, vamos bien. La cosa es ir restándole vida a los demás, pero con economía, con economía. Es decir, pensando en el futuro. Miren, aquí tenemos a... Hay varias cosas interesantes. Este, obvio. Y estos, no sé. No sé, no sé, es que me da por gastar. Vamos a actualizar. Es que... A ver. Pensando, pensando. Podría haber... Podemos comprar... Sí, eso. He comprado eso, aunque me he gastado más de lo que debiera, para poder poner otro personaje dentro del tablero. Porque ya recuerden que puedes poner tantos personajes como experiencia tienes. Tenía cuatro, ahora tengo cinco. Y a veces puedes comprar ese espacio de experiencia, ¿no? Para poder, bueno, incrementarla. Bien, no. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Yo creo que sí podemos. Mira, ven, Lucian como mete. Y eso que está en bronce. Lo que me gusta de Lucian es que luego escapa. Cuando tiene su mana a tope, su ultimate, es como que escapa. Mira, miren, están quedándose los dos. Solitos. Bueno. Teamfight Tactics. Es uno de los juegos que está pegando más ahora mismo en internet, en Twitch, en YouTube. La verdad que la gente está jugando muchísimo. Ah, mira, otro demonio. Mira, ya ves. Perfecto. Pudimos ahora hacerlo de plata. Está muy bien. Esta ni dale, tampoco está mal. Está bien. Lo voy a poner a este. A ver qué tal. Y, bueno, estamos bien. O sea, estamos jugando. Es divertido. Son partidas que pueden ser largas. Más o menos, yo le estoy calculando que una partida puede durar de 20 a 30 minutos. Dependiendo de qué tanto se nos dé. Incluso, aunque perdamos, de los 20 minutos es difícil que baje. Entonces, bueno, si quieren estar teniendo algo relax, algo que no sea muy estresante y que tenga un ratito bien, unos 20 minutitos de juego divertido, pues, échenle, échenle. Además, es que se los recomiendo porque saben que es gratis. Está gratis. Entonces, se baja en el juego de League of Legends, o sea, en Riot, se llama así R-I-O-T, es la empresa, Riot Games, creo que se llama la página, no, pero exactamente. Pero se baja en League of Legends y en el propio cliente, en el propio programa de que se juega League of Legends, aparece una opción que es a la derecha del todo, que se llama TeamFactactics. Y es esto. Entonces, tienen su cuenta y pueden jugar a esto sin haber jugado a League of Legends nunca. O sea, no hace falta. ¿Qué podría haber aquí? Ah, miren, un Lucian, perfecto. Bueno, si pudiéramos impotenciar a este Lucian, sería súper cool porque podríamos hacer muchas cosas, muchas cosas. Incluso esta también estaría bien. O este... No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Que vamos a poder ganar? Ahí pónganme en los comentarios. Ahí denle, denle su comentario de si creen que podemos o no podemos. Bien, vamos a continuar. Ah, este se va a hacer fácil. Si se dan cuenta tiene todo bronces. No, no dura nada. Este no está. Bueno, la táctica que puede hacer este jugador que tiene todo bronces es que está intentando acumular para luego... ¿Me dan cuenta arriba? Para luego tener... Bueno, para luego poder... No sé cómo decir. Volver a la batalla. Pero es que está gastando mucho... No lo veo tan práctico lo que está haciendo. Bueno, quién sabe. Tampoco voy a decir nada. Luego a lo mejor le tiene suerte y le va saliendo... ¿No? Y puede que... Puede que funcione. Bien, vamos a ver. Vamos bien. De momento no podemos... Ah, perfecto, Lucian. Ya está. ¿Ya vieron? Uh, esto va a ser muy, muy definitorio, ¿eh? Otro Garen estaría bien. A ver qué podemos... No, no, todavía no podemos poner. Vamos a ver. Estoy intentando proteger mucho a Tristana. Pero... A ver... A ver qué podríamos... Venga, vamos a ver por la próxima. Bueno, la cosa es proteger mucho a nuestro dorado. El... De momento estamos teniendo... Mira, ahí tienen a un healer. Que es el mago. ¡Buah! No duró nada. No duraron nada. Perfecto. Ahí está. Sí. Ah, me encantan los cambiaformas. Sobre todo este de la araña que de repente... Te conviertes en tres... En... Bueno, en cuatro, contando... Contando a ti mismo. Personajes está súper bien. Bien, ya empezamos a tener otros niveles. No. No, 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 no. Vamos a ver. Esto lo dijimos. ¡Bien! Ya está. Ahora sí ya. De plata. Tenemos a Garen de plata. Ahí vamos a poner... Exacto. Vamos a aumentar. Y ahora sí podemos meter... A todos. Fíjense. Como tenemos un dorado, tres plata y dos bronce. No es la gran cosa. Yo he visto cosas muy, 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 muy... Pero miren esto aquí de la izquierda. Estamos aprovechando lo que hay que hacer. Esto. Estos como mini logros... Te aportan muchísimo a la partida. Hay que... Por ejemplo, te dicen que hay que tener dos demonios. Hay que tener dos pistoleros. Hay que tener... No, para... Y te vayan a aportar... No, nos mataron a Karen. Pero no está mal, ¿eh? Están fuertes. Están fuertes. Ese robot está fuerte. Pero miren Lucian. Lucian es lo que yo les digo. Desde lejos se va y mete muchísimo con sus pistolas. Muy bien. Pues oye, se nos está dando bastante bien. No veo que haya un contrincante que nos dé mucha pelea. Mucha pelea. Vamos a ser los últimos en poder elegir. Obviamente. Y ahora, pues... Bueno, a ver. ¿Qué podríamos elegir? ¿Otra Tristana? A lo mejor no, pero... ¿El Mago? No sé. Bueno, yo creo que... Hay que ver. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Ya casi. Ya casi nos toca a nosotros. Toca al Fernando. Fernando 43, creo que es, ¿eh? Y vamos a elegir a quién. A este. Ahora sí que, pues bueno. Les comento. O sea, tampoco... Si no saben lo que tienen los demás y para evitar que ellos elijan, bueno, pues elijan algo que vean que parezca caro para luego poder venderlo. No hay nada interesante. Evelyn. Será una cara de jugado. Y es que sí, o sea, el componente suerte... Bueno, vamos a elegir a este. Me gusta el Nagar. El componente suerte al salir las cartas es muy importante. Si bien es cierto que tienes la estrategia suficiente como para no gastarte dinero y tener suficiente disponibilidad para... Mira, en este... No, este no creo que vaya a ser difícil. No ha tenido suerte, si te dan cuenta. Pero está teniendo casi a punto arriba, casi para tener varios platas. Pero no, no. Ahora mismo el mío pega demasiado. Mi ejército está muy, muy fuerte. Mira, ese está bueno, ese. Pero no. O sea, no estuvo mal. Vale, si te dan cuenta, algunos personajes míos estaban a punto de morir. Pero la estrategia de él no. No ha tenido suerte, yo creo. Si te dan cuenta, arriba ha gastado mucho... Muchas... Muchas monedas, pero no ha tenido el tercero, ¿no? Que le dé ese toque para poder tener dorado. Tenemos 25 monedas, vamos a ver. Exacto. No, tampoco. Yo ahora mismo no estoy teniendo mucha suerte. Es Evelyn, no es Morgana. Y es que no me quiero gastar dinero porque... Podría estar bien si nos salen los... A ver, ahí está. Bueno, este... No está mal. Vamos a probar con este. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, sí. Bueno, este puede ser interesante, esta pelea. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos aguantar. Nuestro dorado está haciendo mucho. Tristana. Tristana está metiendo muchísimo. Mira, ya, ya. Qué bueno. No, no dieron mucha pelea. No dieron mucha pelea. Y eso es algo bastante... Pues... Está bien porque... Es que tenemos una buena disposición. Una buena composición. A ver ustedes qué piensen. Pero como ven ha sido un poco más... Yo siento que ahora mismo hemos tenido la suerte... De tener... De que tuvimos a Tristana oro desde bien temprano. Y es que... Sí, vamos a ver si podemos tener este plata. También. Oh, perfecto. Este me gusta mucho también. Ajá. Gnar. Y... No sé si. Creo que se me pasó una de ellas. Y ahorita creo que se me pasó y la... Y... Uy, estos son malos. Estos son malos. Estos no son personajes de... Estos no son personas. Estos son las... El piqueo, como se suele decir. O el luteo. Pues mira, con dos zarpazos mataron a... A mi... A mi Garen. Pero está muy fuerte yo. Así que... Nah. Mira, si tuviera un tercero más de este... Que tenemos aquí anaranjado abajo. El Gnar. Es otro cambiaformas. Y nos va a servir muchísimo. Porque... Podríamos hacer mucho daño. Tres, seis... Tenemos bastantes personajes. Pero no nos salen ahora mismo lo que queremos. Brown no hubiera estado bien potenciarlo. Otro... Lucian. Esta. Una de arañas más. Y... Y con eso... A ver, a ver. ¿A quién le podemos poner esto? Es que no podemos poner otro. No. Aquí le damos el cinturón de gigante. Mira, ahí ya. Vamos a darle por... Ahí está. Sí, vamos a poner... A potenciarlo. Ah, una de las cosas más interesantes que tiene es que cuando le vas poniendo objetos... Uy, está bastante difícil, eh. Miren, todo es plata. Wow. A ver, a ver, a ver si podemos. Pues... Vamos bien, bien, bien. Muy bien. A ver. Wow. Sobre el papel... Estábamos para... No digo perder, pero muy igualada, eh. Qué bien. Qué bien. Debe ser la disposición en la que estaban las fichas, yo creo, porque... Wow. No había tanta diferencia. Bueno, mi dorado, claro. Ah, mira, ya está. Perfecto. Ya tenemos dos... Mira, dos plata. Ah, no. No, 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 no. Me falta. Estaba yo pensando que sí. Ahora, Lucian, sí. Pero tenemos que quitarnos a alguien. No podemos... Ya tenemos todos los espacios. Pues a esta. Ahí está. Eso es. Y... ¿Quién más? Vamos a darle otra vez. No. Otra. No nos sale nada. Es que también es cuestión de que te puedes estar gastando esos dos, 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 para que te salgan cosas. Y al final... Uh, mira, este es interesante. Ya tiene dorado. Vamos a ver. Si todos... Si se centran en él. Vein. O quién es este. Sí, mira. Si se centran en ella para matar al dorado. Uh... ¿Nos va a matar? Sí. Nos va a matar, yo creo. Estuvo bien. Estuvo bien la suya. Sí. Nos quedamos solitos. Bueno, está bien, está bien. Nos mató a Fernando. Fernando. Ahora va, primero a los otros segundos. A ver si nos desquitamos. En cuanto tengamos nosotros otro doradito, ya le hicimos. Fernando es el que está dando un poquito más del pelea. Vamos a ver, tenemos 23. Como no he estado gastando, por eso tenemos bastantes monedas. Bien, ahora sí. Eso es. Dos platas. Quitamos este bronce y ponemos otra plata. Esto está genial. Esta combinación me encanta. Tener dos platas de la araña es una bestialidad. Vamos a ver. Y ahora tenemos a otro plata. Mire, mire. Del elemental de fuego. Quitamos este bronce. Ah, ya no me da tiempo. No me dio tiempo. Lo hice muy lento. Vamos a ver. Cuando todas se conviertan en arañas, si les da tiempo, es un espectáculo. Ahí está, mire. Ay, pero nos van a matar. Lo hicieron bastante bien, ¿eh? No, 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 no. Mis respetos. ¿Este quién es? Otra vez el Fernando. Sí, es que él tiene ahora mismo... Tiene una mejor composición contra mí. No sé, no sé. Espero que le podamos ganar. Vamos a ver si podemos ganar. A él se está malentonando mucho, ¿eh? La penúltima. ¿Quién podría...? Ah, ese brown nos vendría muy bien. Ah, no. El nar, 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 nar. Ese nar, por favor. Que no me lo quiten. A ver si lo podemos agarrar. Porque quiero tener... Sí, sí, sí. Dámelo, 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 dámelo. Dámelo. ¡Sí! Perfecto. Ya tenemos a este cambiaformas en plata. Y este es muy bueno también. Este unido con la de las arañas está perfecto. Me gusta mucho jugar cambiaformas. Me gusta mucho. Pero no es posible. Siempre. Es que este juego es lo que tiene. Que tú puedes querer jugar lo que quieras. Puedes querer jugar caballeros, asesinos. Whatever you want. Pero según te van saliendo las cosas es... Miren, ahí está. Tenemos esa plata. Quitamos a este. Y vamos a poner a quien... Ah, es que no sé. No, a él, a él, a él. Él me gusta. Este cuando su mana está completo se transforma en una especie de... No sé, como de monstruo. Miren. Está bien, está bien. Seguimos teniendo plata. Oh, no me había dado cuenta de este. Super cool. Hasta darle a más cosas a esta. Eso es. Y bueno, lo que les decía. Lo más interesante que tenemos es... Ahí está. Dale con todo. Dale con todo. Voy a tener un asesino. Este que va detrás. Venga. Transformate, transformate. Ahí está. ¿Ya vieron el mío? Ahí se transformó. Y ahí está. Me encanta eso. Pero es que es muy difícil que salga. Oiga, pues tampoco estamos... Tan bien, ¿eh? O sea... Miren. Miren cómo nos quedamos. Bastante justitos. Yo pensé que... Ah, no me había dado cuenta de este. Ya tenemos. Perfecto. Ya tenemos otro Lucian de plata. Si nos salen otros tres más, ya le hicimos. Varus. Varus, Varus, Varus. Vamos a comprar. Ahí está. Me he gastado un montón de dinero, pero para meter a otro personaje. ¿Qué metemos? ¿Quién creen que ustedes que podemos meter? ¿Usted? Es que yo soy muy de Lucian. De momento. No sé, no sé, no sé. Ah, ¿cuál piensa en ustedes? Venga, vamos a poner este. Es cazador. Este me gusta porque tiene el arco. Y desde lejos también dispara muy bien. Oh, miren. Todos ahí juntitos en la esquina. Este es una buena composición. Pero no sé. A ver si nuestros... Oh, nuestro oro puede... Sí, miren, 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 miren. Le hicimos muy bien. Oh, es la araña. ¿Cómo funciona? Bien. Oh, genial. Ya. Sí, es nuestra, es nuestra. Ya no dura. Muy bien. Pues vamos, genial. Este ya tiene poca vida, este personaje. Yo creo que es esta persona. Yo creo que va a durar poco. Estamos bien. Volvimos otra vez a ser primeros de la partida. Ya, ahí tenemos a Evelyn, la que nos salió antes. Esto suele pasar mucho. A ver, ¿quién? ¿Qué, qué, 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 qué? Es que... Bueno, esta es otra fase en la que seguramente nos van a dar algún potenciador. Vamos a ver. Es que estoy dudando. Mientras luchan, vamos a pensar. Estoy dudando cuál es la... Sí, le voy a dar este potenciador a este de fuego. La próxima táctica es ver... O sea, estamos bien. Estamos bien, pero... No sé qué sería más... Bueno, lo ideal sería que nos salieran más Lucians, yo creo. Miren, miren, nos han saltado. Perfecto. Aquí le damos más de ataque. Bueno, creo que no les comenté antes. Me quedé a media palabra. Dependiendo de qué... Estas cosas que tenemos aquí. Estoy ahora con el cursor encima. Estas. Cuando las ponemos encima de los personajes, se combinan. Miren, ahora ya tengo... Este Tristana está súper. Tiene ahí hasta una especie de aura. Oh, miren, miren. Otro. Fíjense, ahora... Ahora sí la podríamos hacer. Otro Lucian más. Y nos convertimos en oro. Exactamente. Ahí está. Wow. No, no, no. Ahora sí va a estar difícil que no ganemos. Básicamente porque Lucian de oro es extremadamente OP. Y más porque no veo a nadie que tengan... No tiene muchos asesinos. Que son los que saltan detrás de las líneas y me podrían ir a por él. Wow, 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 wow. Este es buena su composición, pero no. Si se fijan, van a matar a Migaren rápido. Sí, lo mataron rápido. Pero nosotros estamos... Mira, 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 mira. Mira cómo escapan los Lucians. No está mal lo que están haciendo, ¿eh? O sea... Sí, pero... Mira, ya... Te quedaste solita. No estuvo mal, pero... Mira, se quedó a siete de vida. Casi, casi lo matamos. Bien. Estamos muy bien. Yo creo que podría ser una partida interesantemente... Prospecto para poderla ganar. El Fernando es el que nos estaba dando más pelea. Pero ahora con nuestro Lucian dorado, igual a lo mejor revertimos las partidas. Vamos a ver si nos toca con él y probamos. Ven, me gusta esto de estar economizando para tener monedas. O sea, tenemos bastantes posibilidades de si nos salen algo rápido. Así, bueno. No, este es... No, este... Wow, no está mal. Son tres dorados. No me he fijado. A ver, a ver cómo vamos. Pues... Se los... Nos los hemos acabado. Hemos acabado con uno. ¿Es posible que nos mate? A ver. ¿Es posible que nos llegue a matar? Sí. ¡Ah! ¡Qué bien lo hizo! Es que tiene tres dorados. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad, hay que reconocer que lo hizo bastante bien. Tres dorados. Tenemos dos. Este NAR. Pues sí, obvio. Sí. O no. Es que no sé. No creo que vayan a salirme más. Y el ELIS también. Quiero cambiar un poco la disposición. A ver. Es que estamos bien. Tampoco quiero estar gastando mucho porque luego... No sé, no sé. Si podamos ganar. Mira, este no está tan difícil porque incluso tiene hasta un bronce. Fernando. Mira, ahora mismo. Me voy a descritar con el Fernando, que es el que me estuvo dando antes lata. Ya está. Mira. A ver. Sí. Sí. Tiene uno potenciado mucho, que es ese Varus. O ese. Ese que vamos a matar justo ahora. Eso. Pero... Lo tenía muy potenciado. Es plata, pero potenciadísimo. Bien. Bueno. Seguimos yendo primeros. Ya solo quedan... Ah, miren. Ya solo quedan tres. Solo quedan tres. 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 Tres personas. Ya entramos en el top tres. Perfecto. Ahora ya... A ver si podemos ganar. ¿A quién nos llevamos ahorita? ¿Quién nos conviene? O ese Lucian estaría muy bien. Pero no sé. No sé. ¿A quién piensan ustedes? Aunque también estoy pensando ahorita que lo agarré. Digo, pues ya somos dorados. Mejor hubiera sido otro. ¿Verdad? Pero bueno. Si no lo vendemos. No pasa nada. Ya saben ustedes. Ajá. Porque ya estamos dorados. ¿No? Entonces... Sería bueno tener dos dorados. No, no. No va a dar tiempo. Vamos a comprar la exp. Nos quedamos. No me gusta quedarme nunca con menos de diez de monedas. Porque si tienes más de diez te dan extra monedas cuando es el turno siguiente. Entonces siempre les comento. Les conviene quedarse con diez o más. Siempre. No gastarse todas. Salvo que sea algo muy... No sé. Quieran comprar algo o algo. Miren este. Es el mismo de antes. Vamos a ver si ahora se nos da mejor. A ver. Dependiendo de a quién hagan focus nuestros personajes. Pero... Ya que... Pues lo estamos yendo mejor que antes. ¿Pudiera ser? ¿Pudiera ser? Sí. 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 Fíjense. A veces... Y no hemos cambiado nada. Ha sido exactamente igual que la otra parte. La otra... En otro encuentro. Y en el otro... Él nos ganó y ahora ganamos nosotros. No sé si haya hecho él algún cambio. Ya se pone otro NAR. Así podemos. A ver. Pues ya vamos a gastarlo. Ya. Como les comentaba. Para poner otro. Ahora sí me bajé de diez monedas. Pero... Porque estamos... Mira. Ya estamos entre dos solo. Es Fernando y él. Y yo. Y... Y pues quería tener otro personaje más metido ahí dentro. A ver. Como ven. Vamos a tener que hacer como dos o tres encuentros. Porque no estamos tan... Tan... A ver. Este quién es? Fernando ya. Pero... Es que se me hace raro que antes nos ganara tan fácil, ¿no? Vamos a echarlo. Tiene... Ah, es que tiene este. Este de arriba. Este, este. El que queda vivo. Es el que nos ha hecho mucho daño. Está muy potenciado. Bueno. Está bien. No lo matamos de a una. Creo que vamos a tener que hacer... Otra... Otro encuentro más. Uy. Perfecto. Llegamos al dragón. Bueno. Este. Yo creo que... Salvo que... Tenga algo muy bueno él ahora mismo de estrategia. Yo creo que es fácil que ganemos la partida. Estamos muy bien. Vamos a ver qué... Qué tanto nos dura este... Este dragoncito. Y a ver qué... Y a ver si nos da algo. Qué juego más divertido, sinceramente. Podría decir que te frustra. No. No tanto. Ha habido veces que yo me he quedado en última posición. En séptima. Sexta. Y aún así me he divertido. Ahora el caso es que hemos hecho una buena estrategia. Ellos no la han hecho. Y... Pues como verán... Teniendo dorados es el propósito. Y es mucho más fácil. Y con mis favoritos cambia formas. Esta vez sí pude jugar con ellos. Muy bien. Espátula. Esto sirve para hacer cosas. O sea, para incrementar los objetos. Es como que no sabes a quién darlo. Bueno. Vamos a ver. Algo debe servir, ¿no? Actualizar. Actualizar. Ah, miren. Ya está. ¿Ya vieron? Otro más. Creo que esta va a ser el último encuentro, yo creo. Ay, perdón. Todavía tengo con el... Sigo con la garganta medio tonta. Bueno, venga. Yo creo que va a ser el último encuentro. A ver qué. A ver qué. ¿Qué hizo él? ¿Qué tiene? Nuevo. Vamos a ver, muchachos. Sorpréndeme. No veo nada nuevo. No. No ha tenido suerte. Pues si va a ser así, la vamos a ganar. No creo que vayamos a... A ser muy diferente. Sí, miren. Ya. Bueno, pues... Creo que va a ser nuestra primera victoria. Qué bueno que la puedo... Lo estoy grabando y me puedo subir. Ahí está. A ver, nunca habíamos visto esto. ¿Saben qué? Ha estado genial. Me gustó mucho. Y como siempre les digo, es un placer y un honor tenerles en este de su canal, en este de su casa. Si les gusta, denle like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.